En este momento divisamos un platillo volador en Sabaneta. Y la forma que tiene de disco, vea. Si se mueve rápido, lo confirmo. Pero si está volteando, mira. Tiene que tirar la actitud. No, 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 no. Tiene que tirar la actitud. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo compro un tribo de para grabar estas cosas. En este momento divisamos un platillo volador en Sabaneta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Y la forma que tiene de disco, vea? Si se mueve rápido, nos confirma. Pero si está volteando, diga. Queda que rara la actitud. Si está tan quieto. Voy a comprar un triple para grabar estas cositas. Voy a comprar un triple para grabar estas cositas. Voy a comprar un triple para grabar estas cositas. Salto. Si se mueve laンド.